y la contestación de esa pregunta es que no cardano no es un chip con mi gente en la actualidad cardano tiene un precio de 85 centavos tiene un market cap de 27.3 billones de dólares tiene monedas en circulación 32 billones suministro máximo fijo de 45 billones de monedas y miren en el periodo de 24 horas ha tenido un volumen de 19.7 billones de dólares eso es algo bien respetable mi gente y miren esto no es casualidad que exactamente en septiembre 2 del 2021 luego de registrar un máximo de tres dólares con tres centavos el precio de cardano comenzó a descender porque sucedió esto mi gente esa es la pregunta que tenemos que contestarnos nosotros mismos porque este descenso comenzó exactamente en septiembre 2 y la razón fue la siguiente que es esta estrategia de compra de rumor y vende la noticia esta estrategia reconoce que los rumores tienen un efecto positivo sobre el precio de cualquier activo y las noticias pueden tener un efecto contrario por esta razón es que los traders se centran en operar en el momento previo a la noticia o inmediatamente después de la noticia cuando el mercado aún está reaccionando a la noticia estos periodos se caracterizan por una gran volatilidad que crea una oportunidad para obtener ganancias vigente y por esa razón es que el precio de cardano comenzó a descender y cuál fue la noticia fue precisamente esta y la noticia fue la siguiente que los contratos inteligentes iban a ser puestos en marcha en el ecosistema de cardano durante la actualización de alonso y ellos ya tenían proyectado una fecha de operación que fue la de el 12 de septiembre del 2021 inmediatamente los traders vendieron esta noticia pero miren lo que sucedió rápidamente en un periodo de 24 horas se activaron dentro del protocolo de cardano 100 contratos inteligentes esto es algo bien positivo ahora vamos a ver los números de la actualidad cuántos contratos tienen cardano en su ecosistema cuántas transacciones están haciendo diariamente todo esto son preguntas que nos tenemos que hacer no se dejen llevar de la gente que se enoja o se pone triste o están apáticos porque rápidamente ven el precio que es reduce eso no es un indicador para un inversionista los números hablan mi gente y por esa razón vamos a darle duro a los números ok familia este website se los recomiendo y se llama blog share puntocom aquí podemos ver las transacciones que algunos protocolos hacen diariamente quiero sacar esto del panorama obviamente el tirón tiene una ventaja de muchos años sobre cardano a qué me refiero el tirón ya está haciendo contratos inteligentes en su plataforma desde el 2013 cardano apenas lleva seis meses desde septiembre por eso fue que les compartí la información pero cardano tiene una ventaja sobre el tirón y cuál es esa ventaja que cardano desde el comienzo comenzó su ecosistema como proof of stake y no como proof of work en esa transición es que se encuentra ahora el tirón metido me está cambiando de proof of work a proof of stake vamos a ver qué sucede con eso y miren mi gente simplemente usted aquí oprime miren qué sencillo y aquí le dice las transacciones que han tenido desde que comenzaron en su plataforma de cardano a recibir contratos inteligentes y esas transacciones son de 33.8 millones de transacciones y diariamente ellos procesan 90 mil 745 transacciones ahora cuando usted ve a una persona que no sabe lo que está hablando y le dice o caldano no sirve rápidamente usted lo puede callar bien sencillo oiga compañero usted me puede contestar esta pregunta cuántas transacciones hace cardano diariamente y va a ver rápidamente que van a hacer silencio porque simplemente están hablando de emociones no están hablando con hechos miren mi gente este otro website usted va a ir a cardano cube punto y o y recuerdan que luego de que se activó el la actualización en el protocolo de cardano la actualización de alonso rápidamente en 24 horas se crearon 100 proyectos ahora van por los 600 proyectos usted oprime aquí ya que usted puede ver qué está sucediendo en el protocolo de cardano luego de seis meses esto es algo bien positivo y con mucha paciencia yo sé que cardano va a ser todo un éxito le duele a quien le duele a mi gente esa es mi opinión otra cosa es esta que está aquí esto es bien importante mi gente este es otro website que yo recomiendo que se llama staking rewards.com en la posición número uno se encuentra terra luna y porque se encuentra a terra luna la posición número uno porque terra luna invirtió un billón de dólares para poder tener como colateral en su moneda estable en el ecosistema de terra luna que eso va a ser otro vídeo que voy a estar haciendo pero aquí está el detalle mientras 4 de 10 personas están haciendo staking en el protocolo de terra luna miren cuántas personas están haciendo el staking con cardano sería casi 7 de cada 10 eso quiere decir que 68 por ciento de las personas tienen sus monedas haciendo staking y porque esto es importante esto es importante porque las personas están optimistas de que ellos van a ganar dinero y por eso están dejando sus monedas en el proceso de staking eso es algo muy positivo este website yo lo recomiendo a que ustedes pueden ver la el porcentaje de las monedas que las personas están dejando como en el proceso de staking y eso es un indicador que nos dice cuán optimista está el inversionista de específicamente de ese protocolo yo les recomiendo también este website stakingrewards.com bueno familia este es otro website que yo recomiendo que se llama DeFiLama.com aquí yo puedo monitorear el valor total bloqueado que está en cualquier ecosistema aquí escogí cardano para estar monitoreando eso miren esto noten esto en enero 2 de este mismo año el 2022 solamente tenían 822 mil 261 dólar como valor total bloqueado que es el valor total bloqueado es simplemente el dinero que se utiliza de dos maneras por medio de liquidez invertida para obtener ingresos pasivos por medio de intereses o dinero utilizado como colateral para obtener un préstamo vigente y miren lo que ha sucedido ha aumentado esa cantidad de el valor total bloqueado hoy está en 256.35 millones y ayer estuvo en 227.2 millones el aumento es sustancial y simplemente yo estoy monitoreando esto porque porque yo estoy optimista de que una vez que cardano alcance el billón de dólares como valor total bloqueado cardano se va a disparar mi gente esto es algo súper mega positivo y simplemente cardano cuenta con seis protocolos de finanzas descentralizadas uno que estoy sumamente pendiente es este que está aquí que es el que se llama min swap actualmente tiene 50 puntos 58 millones de dólares en su valor total bloqueado pero miren esta noticia esto fue ayer precisamente anduvo en los 45 millones que es un aumento gigantesco poco a poco cardano va a aumentar en precio recuerden que el precio del valor son dos cosas muy distintas mi gente ya saben cuando se encuentren con una persona que está pesimista con cardano haganle varias preguntas y usted va a poder reconocer instantáneamente dependiendo de las contestaciones que le dé ese supuesto inversionista si realmente está haciendo la asignación de investigar en un protocolo antes de invertir mi gente por eso es que este canal se llama educación financiera y disparos mi gente les preparé una tabla de excel con una predicción mía a mediano plazo largo plazo y yo sé que va a ser súper de educación va a ser educativa para todos nosotros vamos a darle duro a los números miente que es la parte que nos gusta a todos nosotros bueno familia esta calculadora es bien sencilla de interpretar ok es justo y razonable de que comparemos a cardano con ethereum sabemos de que ethereum registró un market cap máximo de 400 billones de dólares el precio actual de ethereum es de 2 mil 757 dólares siempre me gusta poner estos números para reírnos en un futuro cercano de los precios antiguos de los protocolos que nos gusta invertir ahora en la actualidad miren el precio actual de cardano es de 85 centavos monedas disponibles en circulación son de 32 billones de monedas que nos da un market cap de 27.2 billones de dólares utilizando las monedas disponibles utilizando el suministro máximo fijo de monedas de cardano que será de 45 millones de monedas entonces nos daría un market cap de 38.2 billones de dólares aquí simplemente estoy diciendo de que si cardano alcanza el 100% del market cap máximo registrado de ethereum de 400 billones de dólares y simplemente utilizamos las monedas que están disponibles en circulación cardano va a alcanzar un precio de 12 dólares si usted prefiere un cómputo más conservador y quiere utilizar el suministro máximo fijo entonces quiere decir que cada no va a alcanzar un precio de 9 dólares simplemente alcanzando un market cap de 400 billones de dólares miente yo pienso de que cardano va a superar esto en un largo plazo con mucha calma plus cuando va a suceder esto mire olvídese cuando esto va a suceder tranquilo mi gente haga su propia investigación y si ustedes se invirtieron en cardano usted tranquilamente va a ganar dinero invirtiendo en este protocolo yo con mucha paciencia estoy invirtiendo en ambos cardano va a ser superior a ethereum eso solamente el tiempo lo va a dictar mi gente mi gente los quiero muchísimo como siempre me despido nos vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y peace no